Hola amigos, voy a enseñaros cómo se monta esta barra para hacer flexiones y al final del vídeo una demostración práctica de cómo la utilizo bueno pues, he montado una y se tiene que quedar así voy a montar la otra para que vean que es muy sencillo primero, cogemos la ventosa es bastante potente, así que en una superficie que esté totalmente lisa se adhiera con facilidad ponemos esta pieza aquí ahí, perdón, que ya estaba poniendo al revés y la otra igual una vez que ya la tenemos puesta tenemos que encajar esta arriba y ahora que hemos notado que encaja ponemos los tornillos lo ideal es llevarla desmontada aunque como se puede montar en prácticamente 30 segundos así ocupa muy poco espacio perfecto, ya, pues como pueden ver está montada y ahora voy a enseñar cómo se utiliza ahora vuelvo una joven promesa del culturismo español ¡Gracias! 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 ¡Gracias!